Aunque el arzobispo Rafael Romo Muñoz llamó a los feligreses a considerar que cualquier sacramento realizado por el padre Raimundo Figueroa como matrimonios, bautizos o misas son inválidos y las destituciones por parte del Vaticano se han hecho públicas este domingo fue posible apreciar toda la fe y la aceptación de la comunidad rosaritense al asistir como cada domingo a la iglesia La gente sigue celebrando su fe lo más importante es la fe y la vocación de uno como sacerdote Yo creo que vamos viendo de unas dos mil el domingo por las nueve misas que tenemos el domingo Creo que somos católicos, a esta iglesia nacimos, vamos a seguir con lo mismo No creo que haya venido algo del Vaticano de Roma porque no han venido nadie a investigar exclusivamente de Roma Entonces no creo que haya esta situación Al contrario, para nosotros debe ser una gracia de Dios para Rosarito que hay más celebraciones, más misas aquí en Rosarito No, para nada, yo creo que tanto hemos respetado y nos han respetado Para adorarte con devoción Para de mí, Dios está aquí y te mostró él Él nos prometió, no te hagas con él Quédate Señor, quédate Señor